No, pues a mí me gustaba, me gustaba el rollo, miraba a los artistas, a Remy, a Joan Sebastián, me gusta, es lo que traté de hacer yo, y al parecer vamos bien, ya ves que nos está yendo bien, porque hiciste dejar el sello de uno, pues, pues las redes, fíjense, yo conocí a Nata cuando yo me fui a vivir a Hermosillo, y el Nata siempre me quiso, me decía que me fuera, cuando él recién empezó, pues, para buscarle a los dos. Amigos, ¿qué ven Pepe's Office? ¿Cómo están todos? Desde acá, desde North Hollywood, California, saludándoles como siempre, deseando, pues, que le estén pasando a toda madre donde quiera que se encuentren, a la hora en que nos estén viendo, gracias por seguir nuestro contenido, hoy rifadísimos con la visita de un morro que la está pegando Machín, ustedes lo pidieron, y está con nosotros, Gabito. Prende un buen cigarro y tiro el humo al viento, si miro pa'l cielo es que siempre agradezco, ya sea por lo mucho, lo poco que tengo, porque lo he logrado a base de esfuerzo. Buenas amistades que a mí me respaldan, brincan si se ocupan en buenas y malas, siempre estoy al tiro pa' lo que se ofrezca, tienen mi respeto porque me respetan. No me considero una mala persona, pero de lo bueno dejo que hablen otra, para que se aflore sin pararme el cuello, que evito las palabras, siempre hablo con ellos. Suelo ser el mismo, humilde y sencillo, si por tu dinero es pa'l que está conmigo, no soy come solo, hay que ser compartido, que pa' donde vamos, vamos a ir vacíos. Disfruto el momento, me encanta la vida, y una que otra vez también la arena lina, porque no tenemos nada asegurado, lo único seguro es que vamos pa' arriba. Vamos pa' arriba, ¿cómo va Pepe? De los primeros temas. Estilazo viejón, felicidades, cabrón, bienvenido. Gracias, gracias. A Pepe's Office, bienvenido a toda la clica de Sonora. Gabito, felicidades, cabrón. Muchas gracias, contento de estar aquí con ustedes, desde cuando que queríamos y no se nos hacía. Gracias que me veías desde que estabas morro, ¿no? Me imagino. No, sí, la verdad sí. Gracias, gracias, gracias. Y ahorita que estamos acá enfrente, que lo tengo enfrente, no, pues mi respeto y gracias por invitarme. Al contrario. Felicidades, tienes estilo de voz de volada inconfundible, y le has puesto tu sello a este movimiento, ¿qué será? ¿Tumbado? Medio tumbado, pero no sale de los corridos. Digamos, sí, corridos, pues ya no es tan fácil de identificar. A mí me gusta hablar de la vida, sí, cosas que a uno lo hagan reflexionar, sí. Qué buena onda. ¿Escribiste tú este corrido? Simón. Está muy perrón, tiene bonitas frases. Este, al final, gira alrededor de, pues, la motivación y el tipo de letra que está ahorita funcionando, ¿no? Así es, sí, pues la raza se siente que le queda, pues, y ahí están, y es la cuestión. Bueno, me gusta que yo correo, que sean, que lo escuchen ustedes. Como que todos nos quedan un poquito de eso, o creemos, ¿no? Que nos quedan. Así es, así es. ¿Cuántos años tienes, Gavito? 22. No mames, también morro. ¿A qué edad empezaste a componer y a tocar y a cantar? A tocar, chiquillo, como a los 10 años, creo. Ok. ¿Qué tocabas? La guitarra. ¿Y qué música? Pues, igual, siempre el regional. No, no, no tanto corrido, porque a mí me enseñó mi mamá la guitarra. Y para mí me enseñaron el coro y la iglesia. Oh, sí, está bien. Entonces, casi todos empiezan así, cantando en el coro y acaban cantando acá en la pinta privada cada 10 horas y la chingada. No, pues, así empezamos en la guitarra, ¿no? Y ya, conforme fui aprendiendo la guitarra, pues, lo mismo, la misma guitarra me fue llevando a cantar. Y al rato, pues, ahí en la familia primero, ¿no? Ya se la sabe que los domingos y la chingada, y de ahí salió. ¿Y quién te animó a empezar a grabar? A grabar? No, pues, a mí me gustaba. Me gustaba el rollo. Miraba a los artistas, a Remy, a Joan Sebastián. Me gustaba mucho ver a Joan Sebastián porque me gustan mucho los caballos y los miraba a cantar él. Y entonces me miraba ahí, pues, y empecé a grabar como a los 16. Pero grababa rolitas así, que coversitos, nomás por gusto, por uno que quería tenerla ahí. Pero no andaba tan enfocado así en lo profesional, pues, en este rol. Pero está chido, ¿no? De alguna manera aprenderte y como que conocer estilos de gente chingona y después ya romper las reglas y crear tu propio... Sí, tratar de lo que traté de hacer yo. Y al parecer vamos bien. Ya ves que nos está yendo bien. ¿Cómo no, güey? Porque hiciste dejar el sello de uno, pues. Ah, bien. Sonora, pues, ha estado en el mapa. Ya tiene rato en el mapa porque Sinaloa estuvo décadas. O sea, y de repente, pues, se deja venir una cantidad importante de artistas. Ahorita está Karim rifando la machine. Luis R., pues, ni se diga. Los Vegas, siempre. Este, el Nata, pues, ni qué decirlo, güey. Entonces, estás tú y... Gracias a Dios. Perdón si se me está olvidando alguno de las estrellas que están ahí marcándola. Sonorenses. ¿Verdad? Sonorenses. Sí, amor. Qué buena onda. Originario de Kumpas. Kumpas Sonora. Ahí es un pueblillo que está cerca de Hermosillo. Dos horas y media, tres. Pero, pues, todo el mundo conoce ese pueblo por el corrido del caballo. Ahí está, ahí está la estatua, ahí en el pueblo. ¿Del caballo? Sí, siempre que yo soy, ah, del caballo. Es que, pues, se hizo... Es como Juliántla, güey. Juliántla, nadie lo conoceríamos si no es porque Joan Sebastián le hizo una... Le hizo la rola, ¿eh? Una rola en el pueblo, ¿no? Entonces... No, y, pues, fue un éxito muy grande el moro de Kumpas. Sí, sí. Aunque perdimos, pues, pero... Es un clásico, ¿no? Este... Me hubiera gustado conocer al que les vivió, pero... Pues, le hizo muy famoso Antonio Aguilar y mucha raza que lo cantan. Vicente, todo. Hasta películas le hicieron, Antonio, creo, en películas. Sí. Entonces, allá tú eres originario. ¿Tu familia se dedicaba como a qué? Ahí vive, ahí vive mi familia. Está su casa cuando gusta ir para allá. Gracias. Mi familia, mis papás se dedican, pues, de todo un poco. Nos dedicamos hasta la agricultura. De repente, tienen ferretería ahí también en el pueblo. Entonces, tú, en la agricultura, ¿te gusta ese negocio? Sí, me gusta mucho. Yo, cuando vivía allá, pues, me la llevaba en eso, con mi abuelo. Pues, me traigo la herencia de ellos, de ese rollo. Los cuatro, gracias a Dios. Y, no, hombre, qué chingonería. Qué chulado. Los cuatro. Qué buena onda. Ahí están, ahí están. De repente, vamos, los visitamos al pueblo. Cuando tenemos chancita, andamos en friego ahorita, pero... Gracias a Dios, ahí los tenemos. Y, de repente, les hablo ahí. Ahora, traen WhatsApp, de repente, ahí... Ay, qué tan mal. Mi nana me manda de esas que se reenvían de buenos días, todos los días. Entonces, no me la dejen de mandar, pues, está bien. Ahí está. ¿Tu mamá o tu abuelo o tu abuelo? ¿Quién te lo manda? Mi abuela materna. Ah, qué buena onda. Y te miran, pues, en YouTube, pegándola y todo el pedo. Sí, ahí mis primas, mis tíos, ahí les ponen ahí donde ando aquí. Ahí van a ver esta entrevista ahí de segurita. No, pues, qué alegría. Y la repite unas diez veces. Al rato me dice, oye, ¿por qué dijiste eso? Vamos, saludos a estas cumpas y a toda la familia del Gabito, que trae su rollo. ¿De dónde sacaste esa forma de cantar, güey? Ahí, ni sabes. Pues, no, la verdad, nunca tomé clases, nunca nada. Fue algo que se me dio y ahora, pues, que le empecé a los corridos a escribir y a darle eso, me salió, me salió ese estilo. Igual como le digo, tratando de innovar, de ser algo nuevo. Pero a mí siempre me han gustado las letras, que digan algo, ¿me entiendes? Y, pues, por ahí le quisimos dar. Como una filosofía tuya, como decir, ¿sabes qué? Yo así pienso, güey. Esta es mi manera de ser. Sí, yo casi, casi las rolías que compongo van ligadas a eso. Te dejan algo, pues, es lo que quiero dejar yo. ¿Y hasta qué escolaridad llegaste? Tengo, hice la carrera, terminé la universidad. No mames. ¿De qué eres, güey? Ingeniero, industrial. ¿En serio? Sí, mis papás nunca. No, pues, bien, bien, bien. Me han apoyado siempre. Imagínate, pura pic secundaria trunca aquí, güey. No, qué bueno, güey. Desde que quise andar en este rollo, pero nunca me quitaron la varita ahí. ¿Y sientes que la ingeniería te ha servido en esta carrera musical para algo? No, la verdad. No todavía. No todavía. Pero de alguna manera... Pues, sí, sí le sirve a uno la escuela para saberse expresar, para saber relacionarse y todo, ¿me entiendes? De perdida le quita a uno lo tímido. Además, como uno es del pueblo allá, pues, es diferente a vivir en una ciudad, pues, a gente es diferente. ¿Eres organizado o eres un desmadre como todos los artistas? Tú, como ingeniero, pues, a lo mejor si eres un poquito más calculador, ¿no? No, sí, soy organizado, sí. Me gusta hacer todo así, planear. Por ejemplo, aquí tengo que ir para allá bien planeado y así tener de perdida lo que tengo que hacer en unas dos semanas más, así bien todo. Ah, ok. Y tratar de andar ocupado, tratar de andar chambeando, de sacar chamba, de grabar, hacer videos. Pues, ya ves lo que marca en este rollo, pa. Ajá. Te has estado distinguiendo por la onda, así, no sé si le llaman bélico, o, bueno, por corridos, pues. Pero, ¿le estás pegando a la onda también de lo romántico? De amor y todo eso. O sea, me gusta mucho el romántico, me gusta mucho la banda, me gusta ese rollo, pero me abrí primero por los corridos. Ahorita lo único que he sacado son corridos, pero ya venimos con, este año venimos con romántico, con cosas con banda. ¿Y quién te descubre o quién te juntó con Nata y quién te puso así como, digamos, como en las ligas mayores de este género? Pues las redes, fíjense. Yo conocí a Nata cuando yo me fui a vivir a Hermosillo, a estudiar precisamente en la universidad. Ahí fue cuando, fue cuando me relacioné con Nata, pero Nata, pues, no iba a dar cuenta que no, también le gustaba cantar, pero no andaba en el rollo todavía bien, pues. Ah, órale. Y en ese tiempo el Nata fue cuando se quiso venir, o sea, le estoy hablando, pasaba el mes y todo, y nos camaríamos, y se vino, y ya ve que hizo su rollo aquí, y le fue bien gracioso al viejo, y luego yo me quedé allá. ¿Por qué tardó tanto tiempo en que ya se hablara tanto de ti, güey? Porque pasó tiempo, digo, el Nata tiene ya un rato. Sí, y el Nata siempre me quiso, me decía que me fuera, pues. Cuando él recién empezó, pues, para buscarle a los dos. Pero yo, como le digo, estaba en el rollo de la escuela, pues. Yo venía de repente a verlo, a camarearlo aquí, pero yo estaba, me a paz, y como le digo, ahí estaban, espérate, te vienes a la escuela primero, y luego ya, y a él se lo creó, tú quieras, me decían, te vas si tú quieres. Y ahí estuve, o sea, no le perdí. No, pues bien, bien por tu familia, güey, porque, pues, estás bien morro, o sea, acabaste la carrera y todo, y ya tienes horas y tiempo para andarte. Pues, literal, en cuanto terminé la carrera, me vine a Los Ángeles, me vine a buscarle, pues, a andar. En la musicada. Ajá, y a entrar, dije, no, ahora sí le voy a entrar de llena, a ver qué rollo. Dije, le entro de llena un rato, si me va bien, pues, le seguimos. Y, porque yo siempre he dicho, si le van a entrar una cosa, entrele, más la música es bien celosa, pues, la música, ahí tienes que estar. Y si la floja, pues, hay mucho ahorita en la pelea. Sí, y además, este, digamos que un golpe de suerte, una buena idea, la puede tener cualquiera, pero mantenerse, ese es otro peón. Ese es el rollo, yo lo veo más difícil mantenerse, que, más que ahorita, saca una rolita, a lo mejor te peen, ya ve que anda el TikTok, ahora mentado. Pero el rollo es, ah, otra y otra y otra y más. Ajá, cómo construir un show, cómo convertirte en un entertainer, ¿no? Alguien que te, que estés tú enganchado y que te transmita algo y que realmente es una... Sí, sí, que no sea, que no sea un suertazo, pues, no, que sea una carrera. Lo bueno es que te gusta raza como Joan Sebastián, o sea, ese tipo de artista que hubo una continuidad y un chingo de entrega. No, sí, esos son los jefes. Un máster, ¿no? Pues, ¿qué canción nos harían, mi querido Gabito? ¿Qué? ¿Una primicia? Una primicia, algo así como que, para que no se nos olvide y para que tengamos más... Le vamos a echar una romántica, para que vea la primera romántica. Bueno, la primera romántica que vos saca. Sale. Pues, aquí estamos, Gabito, entonces, pues, una primicia, rola romántica, la primera romántica que vas a lanzar. Pero les, les guste, ahí le va, y va con mi compa Junior H. ¿Cómo se llama? ¿No tiene nombre todavía? Creemos que se va a llamar otra noche. Bueno. O la noche pronto se acerca, algo. Por el momento, venga. Vámonos. Ya, corazón, ya no sobras, limpiaste de la amargura que te dejó. Lo valoró, el tiempo todo locura y es tarde ya, para arreglar. Parece una pesadilla, es mejor así, seguir sin ti. Me llegó las cosas buenas, todo te di, y fui feliz. La noche pronto se acerca. Ya tal vez tú, ya tal vez tú no regreses, pasan las horas y meses, si tú no estás, volverás. Lo comprendí en tu mirada y es tarde ya, para vivir. Mi fortuna está en tus manos, pa' qué volar, pa' qué soñar. Si ya no estarás conmigo, hoy es tarde ya, para arreglar. Parece una pesadilla, es mejor así, seguir sin ti. Me llegó las cosas buenas, todo te di, y fui feliz. La noche pronto se acerca. Ahí quedamos. Muy bien, ¿convolución tuya también o el Junior? Esa es de mi compa Chachito. Ah, ok. Me la pasó el viejo, me la pasó a mí y traíamos ganas de Junior y yo, sacó una romántica y se la enseñé y le dimos para adelante. Qué chingón. ¿Van a hacer el video oficial o...? Andamos en eso. No nos pude organizar para hacer el video, pero ya está grabada y todo, falta el puro video. Se viene próximamente. Bueno, pues ahí está, una primicia. Muchas gracias, la neta, por la distinción de tomarnos en cuenta. Sí, la neta, me da mucho gusto, porque ya sabía yo bastante de ti. Dijo, a ver qué día de estos... Se alinean ahí los planetas, porque uno vive aquí y está encerrado en su onda, como si nada más nosotros existiéramos, pero hay que andar en todos lados. Los artistas andan en Putiza, ¿no? Gracias a Dios, mire, aquí estamos. Buenísimo. ¿Este figura que traes...? Esta figurita la acabo de agarrar, no sé, como dos días. Pensé que era la del Scarface, ¿no? Por ahí va. Órale. Por ahí va, nomás que yo le puse el lobo mío aquí. Qué bonita está. El GB se lo puse ahí. ¿Quién te la vendió? Maestro Joyero. Ah, sí lo sigo yo ahí, y luego a veces la cotorreamos. Ahí está en los plenos. ¿En Guadalajara, que no? Está en Guadalajara, Simón. Sí, a veces ahí nos... Pues ahí la agarré, yo no sé si tengan otros lados, pero ahí... Ahí me mandan mensajes a veces ahí de... De Guadalajara. Está perrona, güey. No, hasta trabajan perros, la neta. Sí se ve. Tiene mucho detalle y todo y está... Muy distinguido. ¿Siempre te gustaron las joyas desde morro o fue... Ya. No, pues sí me ha gustado. Siempre tenía mezclado y cosas así, pero no, no, sí tan... Ahorita está muy de moda, ¿no? El diamante. Un poquito para que yo me sacaban. Pues te entozón. Este... Por el momento. Lo bueno es que ahí está la lana, ¿no? No, no. Son inversiones que no... No bajen al oro. Exacto. No bajen al oro. Ojalá que no. Este... Está bien. ¿Otro corrido? ¿Qué onda? Una fierro. Vamos a echarle el algo que anda sonando ahí. Con mi compa Nata y... Pues a bl Ho. e- De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé Todo ya me lo compré, muy bueno para las cuentas Todo apunto en mi libreta, ahí traigo la lista negra Pa'l que se pase verga y pura marrita bien buena Punté en mi camioneta, las radios se dan y suenan Pedidos tembrando alerta AMG con papel AMG algo que han apoyado macizo Que ha llamado cuenta Saludos, es un chingo de millones Un mesecito, lleva, ¿cuánto vimos ahorita? 48 o no? Japones tiene un mes Un mes, gracias a Dios Qué buena onda, no, muy perro la rola, muy buenas frases Muy bien ejecutada, aquí mi compa se la vienta buena Compa Tapia, está bravo el viejo Tapia, no parece Tapia, pero sí, sí No parece, ah No, estaba todo así en rico, no No, como que está delgado y eso Pero no, no, pinche Tapia No, está bravo, está bravo Vámonos, mis respetos Respetos Muy bueno, muy bien ejecutado para que la gente Porque luego escuchan un disco bien chingón y luego lo escuchan en vivo y como que aguado Aquí se oye el putazo Felicidades Gracias, gracias De Nogales Ya bien De la nogalera ¿Estás morro o nomás tienes cara de morro? No, 19 años Ah, papá madre Saludos a la gente de Nogales Arizona o Sonora Sonora Nogales, Sonora Está bien, Nogales, Arizona Ya que estamos aquí ¿Verdad? Este Oye ¿Tú andabas con este Nata con las motos? ¿Cuando se metió la verdad? No No me tocó Yo andaba ¿Dónde andaba? Andaba afuera de la ciudad No estaba ahí No me acuerdo dónde andaba Pero Nomás me acuerdo que me habló del hospital Me hizo FaceTime Y de repente ¿Qué te pasó? Dije a ver Pero me imaginé porque andaba Dos días para atrás Había estado yo con él Ey Y andaba terco Que fuga para la moto Y fuga para la moto Porque hace poquito Se la llevó para allá Para Hermosillo Ajá Pero pues las pistas Y todo allá Son diferentes a las de aquí Y todo ¿Y cómo anda el Nata ahorita? Ahí va alivianándose Ok Anda queriendo Ya anda volviendo a chambear Y todo Andaba a mi aguitadona loco Pero ya gracias a Dios La lleva para adelante Dos veces le dije yo al vato Le dije No te subas a esa madre Te vas a caer No y todo el mundo Todo el mundo Dice lo mismo Sí Pero ya sabe que esas Es andar ahí Y andar ahí Pero el Nata andaba enfermo Y andaba joidón Y todo pues cuando se subió Ajá Pero a lo entenderle Vale ver Ya se lo sabe Saludamos con mucho gusto Y siempre por el buen Por la buena atención El compa Nata Me dijo Jimmy Y me dijo güey Que tú andabas diciendo Y la chingada Porque no sé si rica subió un video ¿Sí lo subiste o no? Pues te voy a subir un video Donde yo dije Dile a ese vato Que no se ande subiendo las motos güey Porque tiene un chingo de compromisos Y no va a cumplir Y luego Tres doritos después El güey con el fin Con el yeso Pero no 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 Ánimo No por favor esa pregunta Recupere Y dice que va a volver No pues es que la edad que ustedes tienen Y tanto que trabajan Como que dices Oye ¿Sabes qué güey? Pues ni modo que no me diviertan No que ande bordando O que ande haciendo Que chingados ¿No? Este No gusta el rollo también Exactamente Porque cambia la vida En un instante güey No y como dice usted Tantos compromisos pues Así güey Que hay mucha gente Que Que está detrás güey O sea Hay mucha raza Familias Y gente que Planes Yo me acuerdo Un vato No sé si ya lo había contado Muchas veces Porque yo ya soy de como los abuelitos Mismo un chingo de veces Pero Este vato que se llama Carlos Ponce Un vato que salió en la tele De conductor Y luego le dieron chance de Lo lanzaron como cantante Y ya venía el plan de promoción Bien cabrón Este Y el vato Se subió creo que A arreglar ahí Una onda de la casa de sus papás Se cayó el techo Se rompió las dos piernas Y adiós carrera de cantante O sea Ya entre lo que se recuperó Ya se perdió como el Momentum Entonces Es que es momentáneo este rollo Ya se la sabe Este es el momento Hay que aprovecharlo Y seguirle La ola Pues te felicito Gabito Este Y gracias por traernos también algo nuevo No no gracias Y a usted por apoyarnos Y darnos la manita Ahí estamos viejo Ojalá que nos veamos pronto En algún evento Para escucharte en vivo también Escuchamos Es cuestión Usted el buen Ya está Aquí por fin Gabito Ballesteros No gracias 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 No gracias